Hoy voy a proceder a hacer otro bonus hunt, ¿ok? Así que, silencio en la sala que llegó el rey Tú, tú pones rock a 2.0 Aquí estoy escuchando a Justin Bieber y me pedís que ponga un tema de... De Sheiko, amigo Pará, bludo, flojá Estás arriba del palo y te gusta Justin... No, no estoy arriba del palo Me gusta Justin Bieber Es un gran artista Es un gran artista Es un gran artista que pasó por muchas cosas Y yo me identifico mucho con el chabón Pero porque la novia de él, que es una modelo O sea, él tiene una novia modelo Y nada, me siento identificado con eso Porque yo nunca tuve novia Pero las que me hablan son modelos, al fin y al cabo Entonces, como que nada Trato siempre de, viste, mantenerme humilde como Justin Lo que también necesitaría hacer es ganar plata Pero los bonus como que no colaboran Acá nos tiene que tocar tres libritos, ¿no? Gracias, Greguito, querido, por el raid Vi que estabas haciéndole la nota a Nati La nota a Nati Nati Yauta ¿Sabías que a mí cada vez que el 8 me tiene una jota Y no me paga la putea de Nati Yota? La maldigo La concha de tu madre, Nati Yota Bueno Por más que me vean recontra garchado a pedal Que entiendan que no es por la timba Es porque me duele la cabeza, ¿ok? No me vean deprimido y malhumorado Porque no me esté pagando algo Es porque estoy con dolor de cabeza fuerte Me duele mucho Cada vez que hablo me duele más Pero bueno, nunca en mi vida hice un stream silenciado O hablando despacito Y no va a ocurrir hoy porque me duele la cabeza ¡Escucharon, imbéciles! Por Dios Por Dios Ahora hay que bajar la vez Ok, Dragon Hero 1500 Primer bonus Me tomé ya un ibuprofeno 600 Me tomo algo más y se me van a caer las tetas Más de lo que están caídas Un micrófono ahí, ¿no? A ver, pará Ahí está Literalmente el micrófono que tenés vos Es lo que sale el bonus que me acaba de pagar Callate, boludo Tengo este micrófono Ahí quiero que te digas, amigo Tengo este también, mirá Tengo un Shure Y también tengo este, mirá ¡Bum! ¡Guachén cogido! ¡Qué bien esta máquina, amigo! ¿Cómo siempre se pone la 10? Yusifruits, amigo Es una gran máquina Una gran máquina de mierda Que nunca paga Pero bueno, a mí me trata bien Dos palos 300 y me fui Sí, a este no le gusta tirar el bonus rápido Listo Vamos a la multiholding Que sea lo que Dawes quiera ¿Pinchó el bonus? No, 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 tranqui Dale tiempo Dale tiempo Va a pinchar si tengo un palo Y compré Y tengo tres bonus Este lo tira más rápido Avisale Dale replay a la canción Los flavor, cabrón Una más Dos más Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bonus Mirá, wild spin Nada, ni a palo Para, le voy a subir un poco más Entonces Dos 500 No 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 Vamos a dejarle a estas Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Dani Ey ¿Entramos? Ok Hazte clúster A ver esa maquinita No la jugué nunca Son máquinas que no jugué nunca Pero bueno La de Reci no la jugué nunca Y me dio alguno también Así que Mirá, mirá, mirá Mirá Forra Forra, puta y trola Amigo Amigo Conecta y tarda dos horas en caer los símbolos No me da ganas hacer tiras en esta verga Mirálo Ojito con este, no lo conocía Y es Hacksaw Me sirve Tiene pinta igual que Va a soltarme lo que viene siendo Nada Ok 10 lucas Que son tres libros, ¿no? Ah no Ve estos bonus Mirá esta villera de acá a la derecha Que va a prender esa antorcha Me la va a meter en el culo Me la va a meter bien en el ojete Rey de los Downs Down of Kings No significa el Rey de los Downs Downs of Kings No estás entendiéndolo No Te estás confundiendo Down of Kings es la caída de los reyes No que son Downs los reyes O que yo soy el Rey de los Downs Creo que te confundiste Pero bueno Es normal, amigo Sos del interior, Francia Y mucho inglés no tenés Que No sé si sos del interior, Francia ¿Sos del interior? Creo que sí Che, muy lindo el Rey de los Downs, ¿eh? Me recontra cogió Es como que bueno Esto no me va a pagar Esto no me va a pagar Esto no me va a pagar Entro, entro, entro Me coge, me coge, me coge Es como que dale, amigo Quiero tener, ¿viste? No sé Un poquito de faena Un poquito de show Algo Cuatro festas ahora Full screen Showtime No sé Hacé algo Bichito villero ¿Ven con esas vibes, boluda? Son las vibes con las que tengo que entrar Lamentablemente es así Mirá Toma, 11 lucas Me mato Bajarle jamás A mí Simon y Machine Cómo me coge esa máquina Espantosamente feo Ah, no Si pego Maxwin hoy Hoy si pego Maxwin Probablemente grite tanto Me duele tanto la cabeza Que vomite Pero bueno Va a ser uno de los mejores vómitos Como transmitidos por Twitch Sí, señor Esto igual no está bien No está bien Este de verga No está bien No está bien No están bien Ninguno de los eslitos Pick power Soy va muerta Este slot está muerto Pero cómo me gusta Eso es que lo juego Porque me gusta verlo No porque va Ok, let's go Rip City Anotame Rip City Que papi está on fire Que me va a ir de Hacksaw Para hacerlo descansar un rato Me meto a Pragmatic Le hago unas tiraitas Al Vic Vaz Bonanza Y nos vamos de vuelta a Hacksaw ¿Ya comiste gordo? Sí, ya comí Lo que estoy haciendo Es volver del gimnasio Y me estoy pidiendo un burrito En Green Eat Es como un rap Muy bueno Muy bueno Le voy a hacer tiraitas a máquinas de Hacksaw Buenas Como esta ¿Cuántos bonus voy? ¿Cuántos bonus voy? Fíjense ahí Fíjense en lo No sé si los están notando más Y creo que vinimos tres Dale Tiramos un bonus Drop that shit Drop that shit ¿Cómo te fue la radio hoy? Tú, tú, bien Bien, bien Estamos en los programas Puedo ir Y tuviste que haber mandado la solicitud Hermano Ayer Antes de ayer ¿Te llevas bien con las chicas del programa? ¿Quiénes ventan a ser las chicas del programa? Sophie Sophie, perdón Sophie, estoy quemado Juli Sí Sí, sí, sí Me llevo bien Hola, Santu Gracias, amigo Qué buenas energías que traes Gracias Me duele la cabeza Por eso estoy hablando despacio Si no te estaría puteando ahora mismo, Santu Buenas vidas ¡Pagame! No seas boludo Ay, cómo te gusta la poronga en el ojete Corte hijo de puta Si canjeo al apagar stream Apagado Te haces el choto Y te va todo Te recontra estafo Me haces ir a apagar stream ¿Entendés? Yo me voy a hacer el pelotudo Pero completamente Como este bonus Que me lo va a cagar Drop em Sí, señor Che, me gustaría que conectes algo acá Unos bonus ¿Caí estas? ¿O no caen? ¿Por qué no caen? Nunca le hice tirada a este slot Eso también es Algo a recalcar Porque no lo va a tirar Che, Gordo y Sofi ¿Cómo está? ¿Todo bien? Basta, chat Correte en el lado, boludo Me confundí Quise decir Quise decir Juli Basta, boludo No me castiguen Por haberme equivocado No es que hay una Sofi Y que lo digo Porque me confundí Hay una Sofi Y justo se me vino a la cabeza Juli Manzotti No Esa es la novia de Coquer Amigo ¿De qué están hablando, hermano? Están en cualquiera Están todos en cualquiera Te amo, Gordo No, yo te amo vos Yo te amo vos Yo te amo vos Es irreemplazable Le diste bomba a la novia No le di bomba a la novia Hola, Tutu ¿Quién decís que bajan la placa? Voy con un hermano El chino y Sobe ¿Qué es esto? ¿Qué? Me chupo la verga Quien le bajen la placa Quien le bajen la saca Quien le bajen la taca No, miro a un hermano Nunca voy a mirar a un hermano Me pasa una poronga Pero bueno Mientras ellos compiten por una casa Yo la trato de farmear por acá ¿O no? ¡Piep! 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 That's right, baby That's right Estamos lejos todavía Pero bueno El intento está Ok Book of Tut Nada que ver ¿Cómo se llama? Book of Time Gladiators ¿Hasta cuándo va a ser un hunt? Depende Depende de cuántos bonus tenga Depende de cuánto plata me quede Y de cómo vengan las cosas Pero por ahora venimos Regular Venimos regular Ok Gladiator Legends Let's go 1650 es la bet La bet es 1650 No hay otra Di que me van a meter Ey ¿Qué pasó? Ok El tren Che entramos boludo Minimis Si entramos El trenzuki Dicen que estoy en anime Mirá cómo nos va El panda ¿Qué pretendés que yo responda Cuando escribís en el chat El panda En mayúscula ¿Qué asumo yo? ¿A dónde tengo que entrar Si vos espameás El panda Así en mayúsculas ¿Qué tengo que hacer? Tutumarizá a mi prima Ayúdame Bueno Avísame y la embarazamos los dos Chiste Stream Joda No Te van a comerte más Haces un capo Para nuestra King Límpiate un poco Tarado ¿Alguno de este chat ¿Sabe quién es Davey? ¿No saben quién es Davey? Di que me van a meter Te vamos a quemar Como la sasa El mundo sabe Que Davey siempre se zapa No soy detrás del paper No tengo tiempo pa' ti See you later Está durmiendo la verdad Y vea como se durmió Dale Sophie Pueden dejar de poner Sophie en el chat ¿Eh? Porque saben lo peor Que acabo de entrar El super bonus de Anubis Y ustedes cierran el orto Probablemente hay unas grandes probabilidades De que no me lo tire Si le subo la bet Ahora Le tiré 27.500 bonus Y me tiró muchas veces Es decir 50 tirás 8.000 4 Fs 4 Fs Me lo va a tirar Me lo va a tirar Confián Confiá 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 Haceme caso Agarrote Se viene 3 tirás Me lo va a tirar Me lo va a tirar La conozco tanto La conchuga esta La conozco tanto Me llevo tanto Con esta hija de puta Yo lo sé Yo lo sé Vos lo sabés Todos sabemos Pi Acá estoy Para vos Vamos con Roberto Y acá sí que le voy a hacer Tirar fuerte Porque ya tenemos Bastantes bonus Quiero que los últimos Bonus que me toquen Si es que me tocan Dios quiera que sí Sean más grandes Que los primeros ¿Ok? Eso sería lo ideal Los primeros bonus Son de digamos Una bet alta Pero no tan alta Si conseguimos bonus De bet De 4.000 En vez de 1.000 Al finalizar 3-4 bonus Puede ser que se pique Te toca Sofi No me toca Sofi ¿Qué hablas? Basta amigo Parte justo con Sofi Me vengo a equivocar Yo soy el más cogido De todos Soy el más cogido De todos Mirá vos Cómo no tira Mirá vos Cómo hay Te No te lo tiras El día que yo tenga Novia ¿Ustedes van a estar Así estúpidos? La van a A ahuyentar a mi novia Vení mi amor Vamos a hacer un stream Mamita ¡Vamos! Bonus de 644 Showtime Nah 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 Tíralo Tíralo ¿Cuándo stream con Sofi? Cierren el orto ¡Vamos! ¡Gaito fue el input! ¡Vamos! No te quedes en cero Que no podes abrir Ok, bueno, si en cero no me voy a quedar Tranqui, tranqui Eso es verdad Es un buen consejo El que me tiraste Ludopata de mierda Sabel eso es ludopata Sabelo Yo te dije que sabía Pero en realidad no lo sabía Vamos 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 Conmigo Conmigo Quedate acá conmigo Quedate acá con papi Quedate acá con papi Que papi está portándose bien Dale Quedate con papi Quedate con papi Quedate con papi Quedate con papi Que papi te va a cuidar Buena cal chat Buena cal Vamos a hacer una manito Y abrimos los bonus Dale Bebote Tranqui Otra Q Espectacular Vamos Dale 10-10 No seas villero Bueno 12 bonus Tenemos un montonazo Dragon Hero Azte Clusters Rip City Drop Book of Time Gladiator Wante Dejando Fanubes Rotten Hot Fiesta Gates of Olympus Y Pirates Pooh Vamos con Dragon Hero Ese De que siempre se hablará Dragon Occidental Dale papi Let's go Tienes tiraditas Me gusta eh Combatirá Con todos sus poderes Qué malo que alcanza Balete Ahora Tirame el bonus Villera Digo los scatters Bien Ok Ok Vamos Ahora scatters Tirame scatters Bien Ok Esto es muy bueno Chat Cuidado Esto apaga Esto apaga No apaga Es un bonus de mierda Qué pasa amigo Ah no Está tirando Los wild super mal Por favor Mirá lo que es este No puede ser amigo Ay no puede ser Mirá lo que es este Ah mira este tablero No tiene sentido eh El potencial de este tablero No tiene sentido Tira otro más Esto paga un poco Esto paga un poco Bien 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 Bueno Empezar el primer bonus Con profit Es lo mejor que hay 193k Primer bonus Nada mal Este lo jugué Para encharlo vos Me lo tiró tan rápido Que dije Increíble Conexiones acá No existe canción Para esta poronga Ya está No puse canción Trolíe No apaga Ah mirá el bonus Que me tiró Pero para eso Me tiró en el orto El porocho Forro Ah increíble amigo Rip City La ooo Dale Rosario No importa la mentira No es lo que diga Lo diario Vamos 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 Tírame el tercero Tírame el tercero Por favor Tírame el tercero Ok Gato 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 ¡Amigo! ¡Tirame otro gato! ¡Por favor! ¡Amigo, por favor! ¡Tiramelo! ¡Boludo! ¡El tercer gato es enorme! ¡Tengo ocho tiros más! ¡Dale, hermano! ¡Dale, dale! ¡No te creo! ¡No te creo que no me tires otro gato! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Amigo, tirame otro gato! ¡No puede ser! ¡No puede ser que me haya tirado la cantidad de spins que me tiraron a meter otro gato! ¡Amigo, no sale! ¡200 lucas! ¡Dame un gato! ¡Amigo, dame otro gato! ¡Por favor! ¿Qué estoy viendo? ¡Por Dios! ¡Qué scam! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo que estoy viendo es el... ¡No, no, no, no! ¡26 tiros grados! ¡Grati me dio, amigo! Bien igual, o sea, son 240 lucas. Un bonus que me tocó gratis. ¡Ah! ¡Dale! ¡Acumulá 29 cosas también acá! ¿Cuántos simbos le va a poner, boludo? ¡Ah! Porque es el bonus normal, no es el super, digamos. ¡Ok! ¡Ah! ¡Está pinchado esto! ¡Shoutime! ¡Ojo, eh! Tiene que sacar muchos simbos de una, si no, pincha. No, si sacás de a uno, estamos en la lona, bro. Si sacás de a uno, estamos en la lona arda. ¡Upgrade! ¡Dale! ¡Tres, sácame! ¡No saques de a uno! ¡Ok! ¡Y tirame a BFS también! ¡No! ¡Está muy pinch! ¡Ojo esta! ¡Tres de acá! ¡Una verga! ¡Ok! ¡Y upgradea! ¡Ok! ¡Todo! ¡Ay! ¡Doble flecha! ¡Hojitas! ¡No conectan! ¡Upgrade! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tirate dos super hits acá! ¿Y estas? ¡No, no! ¡No seas mala! ¿Ok? ¡Todo! ¡Uff! ¡Está madre! ¡No! ¡Era caravera! ¡Era en caravera lo que pagaba! ¡NT! 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 ¡Book of Time! ¡Miren lo que acabo de sacar de la galera! ¡Mirá lo que acabo de sacar de la galera, pelotudo! ¡Todo tapo eso pa' mi! ¡Vale! ¡Tres regalos! ¡Tres! 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 ¿Cómo se llama? ¡Tres libros! ¡Vale! ¡Cuando te digo que mienten! ¡Es porque solo te mienten! ¡No creas que es diferente! ¡Porque lo dicen de frente! ¡Eso pa' mi no funciona! ¡Solo se va de una sola! ¡Siete mal! ¡Esta mierda no me joda! ¡Joda! ¡No! ¡I don't wanna waste my time! ¡No te ha puesto pa' mi! Sí, buen tema, pero me acabo de romper el orto. ¡Vamos, lagatos! ¡Yeah! ¡Eh! 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 ¡Se me pasó! ¡Pero juro que se me pasó! ¡Vamos! Creo que va a caer un porción ahí. ¡Vamos! ¡Aquí, amigo! ¡Apollo! 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 ¡No mates! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por 64! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conectame! ¡Dale! 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 ¡Uy esto! ¡Uy! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Buen multi! ¡I don't wanna waste my time! ¡Sí, señor! ¡A ver! ¡Vino de gratis! ¡Qué temona, amigo! ¡Wanted! ¡Vamos con Wanted! ¡Tenemos el trencito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Vamos! ¡Más Wilds! ¡Vale! ¡Tira! 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 ¡Tira muchos! ¡Tira muchos! ¡Esto es full line ya! ¡Lo de acá abajo es full line! ¡Cualquier símbolo que toca acá es full line! ¡Otra botella! ¡16, 500 más! ¡Vamos! Ok, doble full line Uno más en el medio y es triple full line Uno acá y es triple full line Ok, ok, ok Ok, ok, pago Pago, 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 pago Son 100 lucas 100 lucas 100 lucas 100 lucas Un bonus gratis ¿Qué te he pensado, boludo? Que no te lo voy a aceptar Y ahora tenemos un super bonus de Anubis ¡Preparate! ¡Qué bien que se portó Wanted! ¡Aguante! ¡Qué bien que se portó Anubis el otro día! Vamos a ver si hoy Hace lo mismo Vamos Super bonus de Anubis En tiradas Guarra, zorra, perra Vamos ¿Dónde están los gatos? ¿Dónde están las calaveras? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay! Casi me enfarto ¡Sofia! ¿Qué pone de Sofia, boludo? ¡Zorra, dice! ¡Sofia igual zorra! ¡No sé! No pinta que la verde es así, ¿no? Me he desubicado En el caso de que hubiese una Sofia ¿No? 70k Porque nos quedan igual son bonus grandes Así que no me voy a deprimir todavía Switch de vuelta ¡Dos Switch más tiramos ahora! ¡Switch de vuelta! ¡Ay, ay, ay! Esto paga un poquito ¿Cómo tardan aquí dos palos y medio? Pero nos quedan bonus como de 500 lucas Así que no me deprimo todavía Lo que dije recién ¡Otro Switch! Ubradeame, a ver Ubradeame, Ubradeame Tres total takeover Tres total takeover Tres Bueno, sacó todos los símbolos Switch ¡Ok! ¡Otro Switch! ¡Ahora! ¡Ay! Era otro switch Ahí se iba a la concha ¡La puta madre! ¡La puta madre! Ubradeá, Ubradeá Tirame el superbonu ¡Dale! ¡Pinchadísimo! Pincha de elicero que es... ¡Nada! ¡Por favor, Jospiesa! Es un bonus de 400 lucas ¡Mínima me pagas 500! ¡Dale! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres! 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 ¡Otro! Tomamos tragos sin pero... Solo tentación... Malo que pasa, mierda, amigo, por favor. Dos llamas más. Dos llamas más. ¿A dónde vas? Dale, dos más. Dos más. Dos más. No seas villera. No seas villera, mexicana de mierda. Aquí te va, mija. Ok, cuidado. Si se posicionan bien, puede pagar esto, eh. Pero, ¿qué hacen, hermano? ¿Qué hacen las llamas, boludo? ¡Ay, mirá lo que paga! Vamos, vamos, vamos. Salvame, salvame. Otra llama. Doscientos veintiún locas. Bueno, doscientos veintiún locas no está mal, no está mal, no está mal. No está mal, pero es un bonus que me pudo haber pagado el triple. Mirá, este bonus de acá, te digo. Me lo tiro de vuelta y me desmayo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bonus. Qué bien que quedaba si entraba la concha de la lora. Lo bueno es que tenemos un palo para blackshackear después y vemos que los bonus ya no me parece una pala más. Vamos. Conexiones, multiplicación. Ya empezó levantando la mano. Vamos, arriba. Vamos. Dale. Dale, pichón. Vamos. Levantándola, dale. Vamos. Chupame la pija, Viagra. No, bueno. Yo no lo puedo creer. Siete tiranos que no hay todavía ningún multi. Ocho tiranos que no hay todavía ningún multi. No, no, no. Qué mierda. Qué mierda estoy viendo. Qué mierda estoy observando. No entiendo. No entiendo lo que mis ojos están viendo en este momento. No puedo creer las cam que me estoy comiendo. No puedo creer las cam que me estoy comiendo. Multiplicá al menos ahí, ¿no? Ah, bueno. Pero la Viagra es algo de tu día a día, ¿eh? Increíble, amigo. Pero contale tus problemas a Sofi. Basta. Basta, por Dios. Bueno, multis. Por seis. Por veinte. No, no. La caleo y no me lo tira. Dios santo, por Dios. Tendrías que ir a despejarte un poco. Es increíble usted la imaginación que tienen. O sea, digo un nombre sin querer y automáticamente esa persona que dice el nombre sin querer es mi nómina. Último bonus y me lo blackjack. Que estoy en proceso de romper el monitor. Ok, por siete, treinta lucas. ¿Es eso? Ok. Oriente y pico. Bien, entonces estoy perfecto. Hoy de tiempo, hoy de tiempo la rompí. Porque no hice nada de RR. Hoy pensé, prendí de alguna timbita. Así que ya... Y cuarenta ya supongo que estamos finiquitados. De todas formas, hay un blackjack que jugar. Chau, chai. Dale, conchudo, borrofón. Diez. Bien. Sí, shouten, shouten. Dale, dame cartas como... Dame buenas cartas y cerralo. Dale, diez, diez. Diez, diez. Siete, diez. Diez, diez. Siete. As, diez. Puta, que te parió. Ay, Dios, qué buen inglés que tengo, amigo. Qué razono que es lean en vez de lean. No, no, tengo un English. Tengo un English. Y tengo una mala leche en este juego de cartas que es impresionante. Todos los días lo vimos. Siete. Basta, la concha de tu madre. J, as, dos. Ahora se ve en el cinco, ¿no? ¡Bang! ¡Claro, papi! Y se está viendo el cinco. Y la doblo de vuelta. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, papi. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No te creo! ¡No, no lo acepto! Ok, no tiene blackjack. O sea que las únicas cartas, la única carta que me puede coger que tenga es el nueve. Si tiene un ocho, empato. Si tiene un siete, gano. Seis, siete, seis, siete, seis, siete, seis, siete, seis, siete, seis, siete, seis, siete. ¡Vamos! Esta manobra es listo. ¡Haz! ¡Diez! ¡Diez! No seas villera. No seas villera. Cobro, 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 cobro. Esto no. No, no. No, no. Me la carta que se venía. Menos mal. ¡No puedo dividir! ¡No puedo dividir! ¡Amigo, no puedo dividir! ¡Pásate, por favor! ¡Ve! ¡Vamos! 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 ¡Haz! ¡Ocho! ¡Ay, ch... ¡Diez, diez! ¡No! ¡Cuatro! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Chuparre contra pijas que sos! ¡Leí un seis! ¡Soy el mejor jugador de la historia! ¡Ah, bueno! ¡Vas a ver, Valdunas! ¡Diez!